Señor Raúl F***, por favor. Sí, soy yo. Mi nombre es Marco Rupto, le estoy llamando del Registro Civil Central. Sí. Es referente a un expediente que tenemos aquí por una boda. Sí, una boda. Según me figura aquí, usted había solicitado el día 10. Sí, día 10, 12 menos cuarto. Me temo que eso va a ser imposible. Le explico, ahora hay una persona que tiene contactos y que le han dado la prioridad. Claro, lo que yo no entiendo es eso, que no me han respetado mi fecha cuando yo metí en ellos un calendario. Yo soy argentino, de esto sé, y estamos en España. Prioriza más una persona con contactos que con nadie. Entonces me han jodido a mí, ¿no? El problema está en los juzgados, pero si me caso en el ayuntamiento, ¿hay algún problema? Tendría que hacernos un ingreso ahora mismo. ¿Un ingreso de qué? Sería de 750 euros. ¿Cómo, 750 euros por casarme? Que yo no, o sea, el ayuntamiento, yo no voy a pagar ni en duro. O sea, ¿cómo? Lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero bueno, si usted prioriza el dinero a lo que es el amor que... No, pero que, o sea, que prioriza, pero usted 700 euros, ¿qué p*** de amor está hablando? A ver, usted prioriza... 700 euros después ya pagaré, pero estamos hablando, o sea, Entonces se la paso al 23 de diciembre. Ni de coña. No, 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 ni al 23 de diciembre ni nada. Faltan seis días para que me case, me encuentro con eso. Vamos, no me jodas. ¿Le estoy ofreciendo un viernes? No, pero me estás jodiendo y encima me estás ofreciendo algo peor. ¿Le estoy ofreciendo un viernes? El último del año, eso no es un viernes, eso es una p*** de mierda. Si ahora cambia la del 23 de diciembre, que me ha confirmado usted, ahora sí... Yo no te he confirmado nada, pero aquí es que estamos jugando. ¿Te estás riendo de quién aquí? No estoy confirmando nada. Al revés, me están poniendo hasta los huevos. Pero si le estoy haciendo un favor, caballero, a usted ahora. ¿Qué favor? A mí, lo único que has hecho es llamarme tú y tocarme los huevos. ¿Cuánta facilidad no le puedo dar? O sea, ¿qué pretende también? ¿Qué vaya lo que hace yo, caballero? Es que de verdad. No, que no, que no. La hipocresía se la mete usted en el p***. Pero tú, ¿qué te has creído ahí en el p***? No sé, si no sé si estampar el teléfono o qué. Lo que no voy a hacer es sacar a boda a otra persona por usted, entiéndalo, caballero. Si te tengo delante, te machaco la cabeza, no, no. A los huevos, vamos. Raúl, esto es un problema que te hemos gastado los brotes para que siempre te acuerdes de nosotros el día de tu boda. Raúl, que no hay ningún problema el día de tu boda. Lo que pasa es que tus colegas te querían dejar un recuerdo un pelín diferente. ¿Diferente? Tú sabes cómo más da la comida, tío. Que soy Coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. Ah, un abrazo, Coco. Mañana te oiré en la radio. Cárdenas, un saludo y somos todos soñadores. Gracias por ver el video.